Mira cómo se prepara Mirko para festejar su primer día del niño. Está muy pero muy emocionado. ¿Cómo se prepara Mirko para festejar su primer día? Este año tiene nombre, Mirko, sí, porque el bebé se robó todas las miradas gracias a su simpatía, su encanto y su increíble risa. ¿Cómo se prepara Mirko para festejar su primer día? Esa popularidad de su hijo y, por eso, con la inmensa generosidad que lo caracteriza, no tiene problemas en usar sus redes sociales para compartir momentos de su intimidad padre-hijo. Esta vez, decidió subir estas fotos y videos que no dejaron a nadie indiferente, y no es para menos, especialmente ahora que el pequeño se está preparando para festejar, por primera vez en su vida, el día del niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!